Primones, bienvenidos al capítulo número 19 de Alias El Dino Bueno, ya sé que no hice imagen porque se me olvidó Pero se llama, o se titula, La Venganza del Sensei Que es este que tenemos aquí ¡Oh sí! Bueno, entonces amigos, lo único que les voy a decir es que ya prácticamente la temporada se acabó Nos queda un capítulo más o dos O dejen en los comentarios cuántos capítulos más quieres que haga en este tramo final Si uno, si dos, o no sé si me alcance para tres Pero coméntalo tú aquí en la cajita de comentarios Ahora sí los dejo con La Venganza del Sensei Aquí se los dejo, a ver, ¿qué pose puede ser para...? Para el... La Venganza, La Venganza La Venganza del Sensei La Venganza del Sensei Ahí los dejo, Winners Yo soy Winner Max ¡Acción, por favor! ¡Suscríbete al canal! No tienes ni la más mínima posibilidad de ganarnos. ¡Has perdido! Tu poder es sorprendente, pero hoy será el día en que morirás traidor. Tu fin ha llegado. No me has dado ni siquiera un brillo, manco. Estoy analizando primero tus movimientos, pero veo que eres muy lento. No será difícil derrotarte. Soy un gran maestro en esto. ¿Eso crees? Toma, toma, toma tu gran maestro. Sálvate de eso. ¿Qué disparo tan suave? ¡Ja, ja, ja! Suave, si estás apurado, te noto nervioso. Rayos, de verdad es muy bueno. Si sigo así, perderé. ¿Dónde estás, Miquito? Aparece, estás nervioso. Te tengo abajo. ¡Me cansé! Te voy a derrotar ahora. ¡Casa de recompensas! Pues te estoy esperando. ¿Qué esperas? ¡Ven! Aquí estoy. ¿Dónde estás, Simio? No te veo. ¿Acaso estás escondido o tienes miedo? El miedo lo tienes tú. ¿Dónde estás? Aparece. Deja de esconderte, cobarde. ¡Ja, ja! Aquí estoy. Toma. ¿O qué fue eso? Toma, toma, toma. ¿Qué? ¿A dónde te fuiste, cobarde? Ahora sí tienes miedo, ¿eh? Aparece, Simio. ¡Sorpresa! Toma, toma, toma. Ya te vi. ¿Qué? Aparece. Deja de esconderte, cobarde. ¿Dónde estás? ¿Quieres saberlo? Aquí estoy. Toma. Toma, toma, toma. No puede ser. ¡Me está matando! Tengo que hacer algo al respecto. ¿Dónde estás, cobarde? No entiendo cómo se esconde tan rápido. Pues te tengo a un tiro y te voy a matar. No lo creo. ¡Prepárate! ¡Muy, muy fuerte! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Qué es esto? Este es mi poder. Aparece el ojete. ¡Toma! ¡No, no! Estuviste a punto de vencerme, manco. Pero aún así, tus poderes no se comparan con los míos. ¡Respírate a este mundo, señor! ¡No espera! ¡Podemos hablarlo! ¡Arreglemoslo! ¡Lleguemos a un acuerdo, estúpido! ¡Tu momento ha llegado, Dukon! ¡Y hoy será el día en que morirás! ¡Recuerda mi nombre! ¡Soy el cazarecompensas! ¡Vas a sufrir, pistolero! Si de verdad aprecias tu vida, no me enfrentes. Aléjate. ¡Me voy a divertir un poco contigo! Veo que hablas demasiado y no has demostrado nada. Habla menos, juega más. Podría enviarte al inframundo si quiero en este momento. Pero primero haré que sufra. El único que va a sufrir en esta pelea eres tú, brujo. ¡Eres una vergüenza en BBP, pistolero! Solo usas las paredes para huir y curarte. ¿Y eso en qué afecta el precio de la yuga? Más bien, demuéstrame lo que tienes. ¡No daste un brillo, pistolero! ¡Qué vergüenza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo capa! ¡Toma, toma, toma! ¡Comete esa, brujo! ¡Hasta la zona! ¡Fega más duro que tú! ¿Acaso te estás burlando de mí? ¡Prepárate, brujo! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, 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 pistolero! ¡Qué dolor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cansé de ti! ¡Toma! ¡E yesterday, boy! ¡Alistas a cubrir! veure, co�� del coche ¡Verdito va30! ¡Qué amarillo! ¡Alistas a cubrir! ¡Alistas son, amor, para combatir! ¡ica durante mi vida! ¡Alistas son! ¡Se la Kristina! ¡Alistas son! ¡Alistas son! ¡Alistas son! No tendrás más oportunidad de derrotarnos, estás muerto Déjenmelo a mí, el sensei es mío, lo voy a reventar Déjenmelo a mí, el traidor es mío Atácalo destructor, toma, toma Alguien, revívame, por favor Yo lo revivo, Dino, ve por el sensei, corre Lo tengo, lo tengo, está casi muerto Damentarás el día en que secuestraste a mis amigos Vamos todos a atacarnos a la vez, ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Suscríbete! 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 ¡El resto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!